Ahora si ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Música Y este día que yo ya me muera Música Lo que quiero es que lleven guitarras Música Quiero oír los que lloren Música Y me canten esta humilde canción Un día voy pa' arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Música Un día voy pa' arriba Música Y nada me importa El día en que muera yo Música 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 Música